música ya estamos de regreso aquí en tu programa para todos les comento chicos me ahogué, me ahogué que hemos pasado una mañana increíble Hammer, por favor, hizo música los chicos quieren acá pasarla bien dale un poquito de volumen Hammer, por favor es que acá estamos un poquito sordos muy bien, le hemos pasado increíble con la orquesta Somos Marejada Fame, fue buenísimo mucho buenísima, quiero agradecerle con todo mi corazón a mi amigo Percy Temoche, que me ha hecho quedar recontra bien con todos ustedes, muchas gracias ya saben que se pueden comunicar con Somos Marejada hermanos Temoche música en vivo, lo mejor de lo mejor en la música tropical, muchas gracias muchas gracias para ti Percy así es, muchas gracias a todos los que nos han visitado el día de hoy pero bueno chicos como ya les había comentado al inicio del programa al inicio del programa les comenté de que bueno, ya venía la secuencia a ver si saben pero aquí pasó un pequeño percance un pequeño percance que en realidad no quiero no quiero no quiero que lo tomen a mal pero de verdad que hemos invitado a algunos colegios y bueno este Javier, pójalo un poquito porfa ¿Quién la entiende a las mujeres? ¿Quién la entiende? ¿Quién la entiende? ¿Lo que callamos los DJs? No, es algo serio de verdad es que a mí me indigna mucho porque de verdad habíamos invitado a colegios a uno dos colegios que de verdad nos perjudican en nuestro trabajo ¿Por qué? porque lo toman como que excusa de que le falta tiempo para que estudien las preguntas las preguntas son súper fáciles y creo que desde que aceptan la invitación de este programa para un concurso de conocimientos ¿no? o sea aceptaron pero nos hacen quedar mal acá o sea también perjudican nuestro trabajo ya lo estábamos comentando anteriormente Fame Claro o sea aceptar la invitación es someterse a un compromiso ¿no? Además les explico nosotros como canal nos acercamos al colegio y les damos las preguntas los miércoles en la tarde para que los alumnos nos vengan los sábados por la mañana les preguntamos y vienen muy bien preparados gracias a Dios los colegios que hemos invitado han venido súper preparados hemos estado jugando con los pequeños y no con ninguna finalidad de ver qué colegio es mejor ni para desprestigiar a nadie sino la finalidad de esto es crecer más culturamente con los pequeños que interactúen con la gente que participen no crear conflictos ni dimes ni diretes además estamos fomentando lo que es educación lo que es cultura que nos interesa porque vemos programas vemos programas nacionales donde les preguntan algo de cultura y no saben a qué atinar no saben a qué responder y creo que como fechurano pues queremos resaltar más y prepararlos ¿no? Exacto Claro, justamente les comento también para la gente que no tiene alcance a esto nosotros como canal preparamos un valutario de 150 preguntas y se las entregamos al colegio para que el colegio bueno, perdón para que los alumnos lo puedan estudiar y acá de esas 150 preguntas nosotros sacamos solo 30 preguntas y en este caso el colegio bueno no se presenta y la molestia de nosotros como canal es que no nos da ni una explicación una llamada no saben qué no voy a poder asistir porque he tenido problemas en tal sentido y nos deja así en el aire ¿no? nos deja así y justamente como muchos saben este programa es en vivo nosotros no lo grabamos haciendo de un día para otro ¿no? todo el programa es en vivo ¿no? esa es la molestia que tenemos nosotros como canal exacto y ya bueno venimos organizando durante una semana hacemos la invitación a los colegios y bueno el problema está aquí de que no anticipan que no van a venir ¿no? eso es lo que a nosotros nos incomoda por ejemplo al colegio Sagrado Corazón de Jesús ¿no? hay que decirlo así ¿por qué? porque tienen los números del canal y no se comunican porque también ellos perjudican nuestro trabajo a ustedes televidentes también que les venimos anunciando que va a haber una secuencia de cultura general ¿no? como lo dijo mi amigo FAME vemos programas nacionales ¿no? que hacen preguntas súper fáciles y la verdad que no responden y justamente es lo que queremos fomentar acá en Cechulia en algunos colegios seguir fomentando el estudio la cultura ¿no? claro ahora como lo vuelvo a repetir aceptar la invitación es aceptar un compromiso los televidentes ustedes se merecen el respeto debido al caso no sé si se dan cuenta que nosotros salimos a mitad de semana con un programa luego a fin de semana con otro y quizás el colegio no acepte la invitación por no sé por no perder el prestigio que supuestamente dicen tener como ya lo dijimos el colegio sagrado corazón de Jesús al sábado no nos hizo no nos no llegaron sus alumnos no hicimos programa tuvimos que interrumpir la semana que ya como canal tenemos una programación tuvimos que interrumpir para hacer un programa en vivo el día miércoles y luego hoy día el colegio buen sembrador exacto el colegio buen sembrador no se ha hecho partícipe en este concurso que como ya lo dije no tenemos ningún fin de decir ustedes son menos o decir un particular puede más que un estatal no porque ya hemos tenido esos concursos no y los alumnos aquí socializan se divierten con nosotros los profesores empiezan a conocer claro y son a veces datos curiosos que nosotros tenemos que tener en la cabecita y justamente también los alumnos yo me he dado cuenta ahí los alumnos toman más conciencia toman más cultura porque en realidad son preguntas básicas hasta ahora hemos tenido alumnos invitados de quinto y sexto grado de primaria y las preguntas son básicas son simples y sencillas como les digo de las 150 preguntas que nosotros les entregamos solamente les hacemos 30 preguntas incluso lo hacemos días antes pero en este caso el colegio nos dejó en el aire así es hasta ahorita hay dos colegios que nos han quedado mal como ya lo hemos dicho el sagrado corazón de Jesús y el buen sembrador bueno yo creo que cuando se les hace una invitación o bien aceptan o bien no aceptan porque también perjudican nuestro trabajo pero también quiero recalcar a todas felicitar a todas las instituciones que también se han hecho presente y que no bueno no nos han hecho quedar mal claro agradecer a todas las instituciones educativas que han venido cumpliendo con nosotros este compromiso porque a las finales eso es un compromiso ahora sabemos por sabemos por sechuranos que somos esto que existe una pequeña rebeldía o una gran rebeldía la verdad no sé entre el colegio San Martín y el colegio Nacional Sechura nosotros como canal nos acercamos al colegio San Martín a invitarlos para que participen en este programa pero el profesor iban a concursar con el colegio Nacional Sechura nosotros inocentemente de sus problemas que hayan tenido un 28 de julio no sé esto nos rechazaron la invitación porque decían que no querían tener ningún vínculo con el colegio Nacional el director de primaria el director de primaria nos dijo que no quería tener ningún vínculo con el colegio Nacional y creo que como provincia de que estamos hablando no nos muestra la actitud donde no te juntes con él porque por decirlo así no te juntes con él porque es del colegio Nacional esas cositas creo que ya no estamos en edades primitivas para estar limitándonos a ciertas amistades por esos tipos de comentarios yo creo que disculpen la expresión pero es una tontería que desde por ejemplo si estamos hablando de él me dice desde el director de primaria o sea eso es lo que le enseñan de San Martín eso es lo que le enseñan a los chicos a tener esa rivalidad yo creo que lo único que queríamos decir es que por favor si es que aceptan una invitación del canal o sea que cumplan no quiero que nos hagan quedar mal porque nosotros como ya les habíamos comentado tenemos una programación y por la culpa de algunos colegios que ya hemos mencionado y que no quiero volver a mencionar porque en verdad esto me indigna porque a veces como que tienen el colegio hay un colegio que no sé se la pega de que más tienen claro no no sé de verdad existe una cierta rivalidad también digamos es que hay muchas personas que por ser de un colegio particular a otros que son de un colegio estatal y eso no sé en qué sentido lo ven ellos porque al final de la educación todos lo recibimos claro además para acabar con este tema para cerrarlo porque la finalidad de este concurso de este pequeño segmento que Clix TV como empresa ha preparado es para como ya lo dije abrir conocimientos o sea además de eso lo estamos premiando para que ellos mismos se hagan un bien que es el bien de estudiar los premiamos con algo muchas gracias de antemano a todos nuestros oficiadores que nos apoyan a hacer este proyecto y que nosotros queremos seguir con no sé un nivel secundario unos estudios superiores y nada pues la disculpa del caso para los la disculpa del caso para los televidentes que en realidad ustedes se merecen al respeto y a nosotros nos da un poco de vergüenza no cumplir con esos horarios que ustedes que ustedes se merecen muy aparte de vergüenza yo creo que indigna no esta situación de viniendo de colegios prestigiosos entre comillas hagan esto un desaire el productor también que bueno pasó también hay un pequeño percance pero que no queremos llegar a más detalles porque no quiero que tomen a mal nuestros comentarios es algo nomás para acotar a todas las a todas las instituciones que ya también se les ha hecho la invitación y bueno que no hagan esto claro no porque aquí nosotros el fin no es atacar al colegio para nada el fin es explicarle a ustedes televidentes por qué motivo no se vio el concurso justamente por qué no tenemos la secuencia así es y ya un último punto nada más para tocar y cerramos porque en verdad me pone de muy mal humor tocar este tema de que si es que se les ha hecho la invitación y por tal motivo se presentó por ahí algún inconveniente tienen los números del productor del canal y pueden comunicarse con ellos para anticipar días antes que no van a poder asistir porque en verdad nosotros tenemos una programación y no queremos que pues se intervengan no grabar otro día por responsabilidad de los mismos profesores ese es el problema por el cual nosotros no salimos un sábado a las 11 como ustedes están esperando además que hay niños que ya vienen entusiasmados con querer participar le dicen mamá voy a salir en la tele esto es una garabía es un lujo para ellos no mamá voy a salir en la tele vamos a concursar mamá mira metido y los familiares ven y además y después también los familiares como lo toman o sea lo toman como si también fuera una burla una burla no nos estamos burlando de ustedes hoy día si no tengo me tengo ha venido del 14 080 la institución educativa del 14 080 mandó del nuevo mandó a sus dos pequeños competidores temprano pero el colegio buen sembrador no presentó no mandó a sus competidores y les hemos tenido que postergar postergar otra vez el programa y la verdad que a nosotros nos da un poco de como que de pena que los chicos vienen alegres estaban justamente ensayando anteriormente hoy estudiaste y el colegio buen sembrador no se pronunció el día de hoy claro exacto desconocemos de verdad el problema pero bueno avisar creo que no estaría de más muy bien chicos cerramos este tema porque en verdad perdón si si ya mejor cambiamos de tema hay que alegrarnos un poquito hay que alegrarnos un poquito claro si simplemente fue hay un simple comentario espero que no lo tomen a mal a todos los que ya nos están sintonizando muy bien en un ratito nada más regresamos espero que disfruten el siguiente video musical ya volvemos un nuevo día vendrá será todo mejor que ayer al despertar si una luz se apagó ten fe y no sientas temor mantente en pie porque las diferencias hacen esta unión respeto e igualdad no es solo una oración entre nosotros nadie es perfecto no dejes de creer no dejes de creer que eres uno y mejor no te dejes vencer eres único eres uno y mejor eres único no dejes que nadie más no dejes que nadie más te haga sentir mal por quien eres alguna vez alguna vez y algunos otros que harán simplemente ve sin valor un triste final porque las diferencias hacen esta unión respeto e igualdad en toda la nación entre nosotros nadie es perfecto no dejes de creer que eres uno y mejor no te dejes vencer eres único eres uno y mejor eres único eres uno y mejor eres único oye tú que te crees tan fuerte que andas molestando a la gente canaliza tus problemas a otra parte que aquí estamos para enseñarte hay que educar en las familias en las casas en las calles y en las esquinas no queremos más incidentes solo paz y armonía entre toda la gente eres único valórate y respeta a los demás no dejes de creer abre los brazos aquí estaré no te dejes vencer no, 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 no eres uno y mejor eres único no te dejes vencer no te dejes vencer no te dejes vencer eres uno y mejor eres único eres uno especial eres único eres uno especial eres único eres único eres único eres un excel Eres un hijo, eres un especial, eres un hijo, eres un especial, eres un hijo. ¡Eres uno! ¡Eres uno! ¡Eres uno! ¡Eres uno! No queremos más incidentes, no queremos más incidentes No queremos más incidentes, no queremos más incidentes Ya estamos de regreso, aquí es tu programa para todos El día de hoy la pasea increíble con todos ustedes Y bueno, los espero en el próximo programa Pero antes, mis amiguitos Quieren dar la despedida Adelante Hammer, tu despida para todo el público Un fuerte saludo para la gente que nos estuvo Sintonizando a través de ClixCBS Chura Canal 9 Un abrazo para ellos, ya saben, recuerden que me pueden ubicar En Facebook, estoy como Henry Cerrato Ya saben, Henry con J, los invito también a unirse A mi página oficial vía Facebook En mi fanpage oficial, estoy como DJ Hammer Ya saben, los invito a dar like También para cualquier servicio, me pueden llamar El número aparece en pantalla Al 960217159 Servicio de IE para todo tipo de eventos sociales ¡Fame! ¡Fame, tu despedida! ¡Fame! Bueno, agradecerle a toda la gente Agradecerle a toda la gente por su sintonía Gracias a la gente de Paita, de la Esglia, de la Sila, del Bajo Piura, la gente de la Unión Muchas gracias a la orquesta que vino hoy día Buenaza, hoy día me puedes encontrar Hoy día estamos sábado 9 Sábado 9 de septiembre Me encuentras en Discoteca La Roca Mi número de contratos para cualquier evento 9-3-60-9-7-7-9-2 No te lo puedes perder hoy día Discoteca La Roca A partir de las 10 de la noche nos estamos encontrando Muy bien chicos, muchas gracias Llegó la despedida Y espero que la hayas pasado increíble Con toda tu familia Y con quien me hayas estado viendo La pasamos increíble Y te espero el próximo sábado Igual a la misma hora Para seguir pasándola increíble Muchas gracias por tu sintonía Ahí está Y bueno, por acá también se despide De nuestro amigo Aarón El camarógrafo Un saludo para él Para su enamorada Para su enamorada María María se llamaba, ¿no? María 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 Ya cambió Lady ¿No era Flor? Muy bien chicos Flor Los espero en el próximo programa Diviércete el día de hoy Fin de semana con la familia Obviamente todo sanamente Nos espero en el próximo programa Chao Nos estamos viendo amigos No se lo pierdan Amiguitos, ¿a dónde vamos a comer? Nos vimos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!